Hola a todos y bienvenidos un jueves más a un nuevo do it yourself En el vídeo de hoy por primera vez no os traigo un DIY de moda ni tampoco es de decoración sino que se trata, como ya habréis visto en el título, de hacer cosmética natural en casa Al final os contaré que tal me ha ido con estos cuatro productos que vamos a hacer hoy y que opino de ellos y también os voy a enseñar uno más que he comprado pero es también 100% natural y me está encantando Así que sin enrollarme nada más, vamos a empezar Para hacer los cuatro productos vamos a necesitar Aceite de oliva, esencia de vainilla, una ramita de aloe vera aunque también podéis comprarlo directamente en un bote, gel de aloe vera Un cuchillo y una tabla de cortar, glicerina sólida o un jabón como este que es jabón natural 100% de glicerina Manzanilla, un limón, una cuchara de madera, algún recipiente para hacer la mezcla Varias tacitas o vasos del mismo tamaño para las medidas Una cuchara sopera y también una cucharita más pequeña Jabón natural de aceite de oliva que utilizan algo que llaman castile soap o algo así pero yo no he sido capaz de encontrarlo y esto es muy parecido Leche de coco, que tenéis que aseguraros que sea 100% de coco, que no tenga otros ingredientes Aceite de coco, vitamina E líquida, miel y los aceites esenciales que queráis, en mi caso lavanda y árbol de té Y también harina de avena que se me olvidó grabarlo Vamos a empezar por el champú y primero tendremos que coger la mitad de la pastilla de jabón de aceite de oliva que equivaldría más o menos a media tacita o medio vaso de medida Y lo vamos a derretir preferiblemente al baño María, aunque también podéis hacerlo al microondas vigilando que no se queme Esto lo vamos a verter en el bol grande, tenéis que daros prisa porque como veis enseguida vuelve a solidificar pero bueno podéis si no volver a calentarlo Luego le añadimos un cuarto de taza de leche de coco También un cuarto de taza de miel Dos cucharadas de aceite de coco Y una cucharada pequeñita de vitamina E líquida Y después le vamos a poner 10 gotas de aceite esencial del que prefiráis Yo le he puesto 5 de lavanda y 5 de árbol de té Y lo mezclamos muy muy bien Es mejor hacerlo con una cuchara como esta de madera porque los aceites esenciales pueden reaccionar con el metal pero si veis que no conseguís que se mezcle bien podéis llevarlo a la batidora Y ya estaría Vamos ahora con la crema corporal y vamos a empezar cortando un trocito de la rama de aloe vera y quitándole los pinchos de ambos lados Después cortaremos por la mitad y con una cuchara vamos a ir raspándolo todo para ir sacando el gel que tiene dentro Después todo esto lo vamos a verter en uno de los vasos de medida que tenemos hasta asegurarnos de que tenemos media taza Y lo ponemos en el bol grande Ahora le vamos a añadir media taza de aceite de oliva También media taza de aceite de coco Una cucharadita pequeña de vitamina E Diez gotas del aceite esencial que queráis Yo en este caso el de árbol de té Y opcionalmente un poco de esencia de vainilla para darle olor Ahora vamos a añadir también tres cucharadas de harina de avena Y finalmente lo equivalente a una cucharada de glicerina que también tendremos que llevar a derretir Lo mezclamos todo muy muy bien Y ya estaría Vamos ahora con el gel de ducha Y primero vamos a necesitar un trozo grande de glicerina que equivaldría más o menos a cuatro cucharadas Y la otra mitad de la pastilla de jabón de aceite de oliva que equivaldría como a media taza Y lo llevamos a calentar Ahora le vamos a añadir también media taza de miel Dos cucharadas de aceite de oliva Una cucharadita pequeña de vitamina E Y diez gotas de los aceites esenciales que queráis Y de nuevo lo mezclamos muy bien Y estaría listo Y vamos ahora con la mascarilla para el pelo Y para ello vamos a necesitar hacer Media taza de infusión de manzanilla Yo le he puesto dos bolsitas para que estuviera más concentrado Y vamos a poner en el bol Dos cucharadas de aceite de coco Dos cucharadas de miel Vertemos la infusión una vez que ya esté fría Y luego añadimos dos cucharadas de aceite de oliva Cinco gotas del aceite esencial que queráis Un poquito de esencia de vainilla para darle olor Y una cucharada de jugo de limón De nuevo vamos a mezclar muy bien Y estaría listo Vamos ahora a decorar los botes de cristal En los que vamos a meter nuestros productos Yo he empezado pintando todas las tapas de blanco con spray Y luego he metido dentro de cada botecito El producto que le correspondía Para que no se manchara después Cuando ya estuviera decorado Luego he hecho unas etiquetas en powerpoint Y las he impreso Y simplemente las voy a recortar Y a pegar cada una en el botecito que le corresponde Además si queréis hacer esto para regalárselo a alguien Podéis colocar un trocito de tela de saco encima de la tapa Y atarlo con una cuerda Luego le cortáis los sobrantes con una tijera Y para mi gusto queda buenísimo Además le podéis añadir cualquier adorno que queráis Como cuerdas, flores, lo que prefiráis Y otra idea para forrar las tapas Es utilizar tela adhesiva Que la venden en muchos bazares, mercerías Y simplemente tienes que recortar un trozo Del tamaño que lo quieras Después despegas el papel que viene por la parte de detrás Y lo pegas por encima de la tapa Adaptándolo a los bordes Yo esto lo he hecho con tela de dos colores Que es tela tipo saco Con unos corazoncitos rojos y blancos Y además también les podéis atar cualquier tipo de tira O de cuerda que queráis alrededor Y añadirle más flores O no sé, decorarlo como más os guste Y así han quedado los míos Y eso ha sido todo La verdad que estoy súper súper contenta con el resultado En general Y ahora os voy a hablar más específicamente De cada uno de los cuatro productos Y además antes os voy a enseñar El de lo que os hablaba al principio Que es un producto que es comprado Pero que es 100% natural Y que me está gustando muchísimo Y os estoy hablando de estas esponjitas de aquí Que son esponjas de Conjac Conjac, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Esta de aquí me la han enviado de la marca Better Que es una marca que He probado muy pocas cosas Pero todo lo que he probado de ellos me ha gustado un montón Y esta de aquí sí que la he comprado yo Pero es lo mismo Y se trata de una esponjita facial Que es para limpieza facial Y que normalmente cuando se seca es dura Esta vez que está blandita Porque quería que vierais una blandita Y la otra completamente dura Y simplemente la pasas por la cara Como si fuera una esponja normal y corriente Solo que lo único que tienes que hacer Es meterla debajo del agua Y ya está No necesita que le pongas ningún producto Aunque también si quieres utilizarla Con tu limpiador habitual Tu jabón, lo que sea También lo puedes hacer así Me está encantando Es súper suavecita O sea que para piel sensible es perfecta Me noto la piel súper limpia Súper hidratada Y no sé Me ha encantado Y dura como unos 3 meses Cada 3 meses te recomiendan cambiarla Aunque yo creo que si la tratas bien Puede durar un poquito más Y bueno vale como 5 euros o así Así que creo que está bastante bien Y ahora voy a pasar a daros mi opinión Sobre mis 4 productos caseros Los acabo de utilizar Solo los he utilizado una vez Y de hecho sigo teniendo el pelo todavía húmedo Porque no quiero secármelo con secador Que eso es una cosa muy importante Como llevan tantos aceites Es importante que luego no sequéis el pelo con secador O utilicéis calor de cualquier tipo Porque el aceite ya sabéis Se calienta muy rápido Y literalmente te fríes el pelo Mi favorito sin duda ha sido el champú Yo tengo el pelo súper súper seco Y todos los champús Incluso los que son hidratantes Para pelo seco y todo eso Noto que me resecan el pelo Y este para nada Lo tengo súper suave Súper hidratado Y a la vez me lo noto limpio Pero sí que es verdad que las que tengáis el pelo graso O normal tirando a graso Posiblemente no se encaje del todo Porque creo Ya os digo que solo lo he utilizado esta vez Entonces no lo puedo asegurar Pero creo que la limpieza va a durar menos Que con un champú tradicional Porque no deja de ser algo muchísimo menos agresivo Y yo creo que va a durar menos Con respecto al gel de ducha También me ha gustado mucho Hace un montón de espuma también Y también me noto la piel muy limpia Y súper hidratada Y lo único es que la textura Es muy muy sólida Mucho más sólida De lo que se supone que debería ser No sé si es que yo me he pasado con la glicerina O que ha pasado Pero bueno Si lo queréis más líquido Ponedle menos glicerina O utilizar glicerina líquida Y si no pues yo os recomiendo más Que lo pongáis en modo pastilla Quizá no sea la pastilla más dura del mundo Pero me parece mucho más útil En pastilla que en un bote Porque al final he ido cogiendo Como trocitos sólidos Y utilizándolos pues eso Como si fuera una pastilla Con la loción corporal También estoy súper contenta Ya os digo Que es que me ha gustado bastante todo Pero sí que le veo un par de problemas Primero que es bastante pesada Entonces como crema hidratante Así de todos los días Pues no lo veo Pero utilizándola como una manteca Como algo pues para utilizar una vez a la semana O una vez cada 15 días O algo así Me encanta Deja la piel súper 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 suave Y huele genial Y luego el otro problema Es que tenéis que aseguraros De que la harina de avena Sea súper súper finita Que sea polvo totalmente Porque si no Se notan los granulitos Y como es algo que no te vas a aclarar Pues no mola La mascarilla es lo que menos me ha gustado Porque es demasiado Demasiado aceitosa Demasiado O sea Es súper 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 difícil De retirar luego con agua Tienes que estar como 15 horas debajo de la ducha Y aún así no se acaba de ir del todo Porque al final es aceite Luego es súper líquida Entonces es muy difícil de aplicar Y bueno pues yo lo que os recomiendo Es que la apliquéis solamente De En las puntas No de medios a puntas Porque ya os digo que es muy 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 Aceitosa Y si no No va a quedar bien Y que lo hagáis antes del shampoo Que primero pongáis la mascarilla Y luego el shampoo Porque el jabón del shampoo Ayudará a que se termine de ir del todo Y ahora sí que sí Hemos llegado al final del vídeo Espero que te haya gustado Mucho 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 Si es así no olvides darme un like Y si todavía no estás suscrito También lo puedes hacer Aquí abajo en el botoncito rojo Que pone suscribirse Que es totalmente gratis Y te aseguras de que no te pierdes Ninguno de mis vídeos Y también me encantaría Leeros en comentarios Y que me contéis Que os parece esta nueva temática Que he incluido aquí de repente Y si os gustaría ver más vídeos De este estilo Que productos os gustaría aprender a hacer En casa Y bueno pues todo lo que queráis Y nada más Que nos vemos el domingo Con un nuevo vídeo Y que mientras os espero En mis redes sociales Que os las dejo todas Aquí abajo en la cajita de información Y os mando muchos 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 besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!